Bueno, pues ya es la hora, ha llegado el día, el momento de cazar chibones. Vamos a despertar a Jorge, que está dormidito pobrecito. Pero bueno, son las 5 de la mañana y le vamos a despertar, que le va a hacer mucha ilusión. Vamos a... vamos a acceder a estarlo. Jorge, Jorge, venga hijo, que vamos a por chibones. Yo... es que estaba deseando que llegara este día para cazar chibones. Vamos, con el tío Carlos. Vamos ahí. Bueno, pues nada, chavales, vamos a cazar chibones hoy. Dejamos los toros por un tiempo más y seguimos pues otro de nuestros hobbies. La caza de pájaros, el silvestrismo. Así que vamos para allá. Venga, un abrazo para todos. Bueno, pues seguimos nuestra ruta y hemos quedado con Juan Carlos Martín, campeón de capturas. Año, creo, 2014. Si no me equivoco. Vamos a ver qué tal está la carretera hoy. Bueno, pues ya estamos en el sitio y como veis, de noche todavía. Vamos a terminar de preparar lo que nos falta. Vamos. Buenos días. Una horita nos queda para empezar, a ver qué tal se da el día. Esperemos que no aprete mucho el calor, porque si no nos vamos a ir pitando de aquí. Del calor que hace estos días. Me voy a dejar ciego. Es que tengo las oillas tuyas ahí. Es que tengo las oillas tuyas ahí. Bueno, parece que empiezan a cantar, ¿no? Vamos a empezar la temporada 2015, a ver qué tal se nos da hoy. Bueno, vamos a aceptar, ¿no? Vamos a parar acá. Vamos al puesto. Bueno. ¡Gracias! ¡Venga, daros prisa! Bueno, ha coge uno… Dime hacia atrás. Ahí está, bien. Corre Yeti. Mejor de echarnos una mano. Ese es macho, eh. Y ahora cómo está la puta. Machito. Espera, eh. Tú no te muevas. ¿Ya? ¿Están lavando? Sí, sí. Mira qué machito. No lo muevas, no lo muevas. Mira. Venga, ya. Venga. 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 Bueno, pues preparando los bocatas. Esta va a ver. Venga. 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 Mariano. Venga. 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 Son silvestristas. Estamos concentrados. ¿Estáis concentrados en qué? Porque hay un alcaudón ahí en tu carro. ¿Un alcaudón? ¿Eso qué es? Mata a los pájaros. Mata a los pájaros. Un alcaudón que mata a los pájaros. Señores, un alcaudón que mata a los pájaros. Los silvestristas de mejorar el campo atentos al alcaudón. Están durísimos, tío. Le tiene un raquetazo. ¡Vamos, Enrique, corre! ¡Corre! ¡Que se escapa, Enrique! Bueno, pues ahora voy a tirar yo. Voy a ver cuántos cojo. A ver si cojo 30 de un golpe. Ahí tienes. Ahí tienes. Ahí tienes. Tira, 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 tira. ¡Mierda! ¡Bueno! ¡Saca la mierda! ¡Saca la mierda! ¡Qué suerte que te tienes, eh! Se ha puesto y ha tirado. Un nuevo guío. Tira. Bien. Un macho. ¡Mierda! Se ha quedado medio. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, gordo! ¡Corre, gordo! ¡Vamos, Yeti! ¡Corre, que se escapa! ¡El Yeti Roncho! ¡Ese es grande! ¡No te muevas la mano! ¡Levanta encima al chico, coño! Se ha ido, ¿no? Se ha ido, ¿no? Bueno, pues nada. Otra tirada guapa. Una hembra, mira. ¡Ahí! ¡Mira qué hembra! ¡Mira qué hembra! ¡Pitito! ¡Mira qué hembra! ¡Pitito! ¡Ahí va, le tienes! ¡Devántale! ¡Tira, Jorge! ¡Ahí va ese chico! ¡Otra! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Otro macho, dicen! ¡Jajaja! ¡No te voy a chocarme ahora! ¡Corre, Enrique! ¡Que estás gordo! ¡Te pareces al chorri! ¡Te pareces al chorri! ¡Espera, dime otra vez! ¡Que no le suelto, que es macho! ¡Tiene un pico que te cagas! ¿Y las hembras también las soltamos? ¿Y los machos también le suelto? ¡No! ¿Eh? ¿Le suelto? Que no, dice que no. Pues nada, el próximo le suelto. Mirad, chavales, este le he cogido yo. ¡Le he cogido yo! ¡Mentidoso! Venga, corta. Bueno, este yo creo que le vamos a soltar, ¿eh? Venga, pues ahí va. Ya. Ya. Pues mira, dos más para que veáis que soltamos los pájaros. Uno se me escapa antes de tiempo, pero este, mira, soltamos, cogemos y soltamos. Esto es lo bonito del silvestrismo. Muy bien, hijo, muy bien. Muy bien. Muy bien, espera, a ver, no te muevas. Buen, buen chivón, buen chivón, que ahí se te cae. ¿Qué? ¿Qué te va? Muy bien tiradas, chicos. No se lo voy a guardar para siempre, que este es muy bonito. Para que se vea que también soltamos. Así es como me gusta a mí el silvestrismo. Bueno, pues para que veáis que Jorge también es silvestrista y suelta también los pájaros. Suéltalo, Jorge. Muy bien. Bueno, voy a dar a los pájaros yo un poco, a ver si soy capaz de meterlos a la red. No, voy a jugar tú. No, no se lo voy a jugar. No, no se lo voy a dejar de correr. No se lo voy a dejar de necesario a los cámaros. Bueno, aquí tenemos la última captura, es una hembra, y la vamos a proceder a soltar. ¡Ah! Que me ha picado. ¡Bolo! Ya vamos a recoger la red y todo. Vamos a coger los guantes para quitar todo y la piqueta. Luego, ya vamos a ver, nos vamos a coger. ¡Ah, vamos a coger! ¡Mas, vamos a coger! ¡Mas, vamos a coger! ¡Gracias!